La iglesia es este pueblo de Dios que es pecador pero dócil, que hace grandes cosas y también da testimonio de Jesucristo hasta el martirio. Durante la misa de este 30 de enero en Santa Marta el Papa Francisco volvió a hablar de los cristianos perseguidos en el mundo, hombres y mujeres para los cuales parecen no existir los derechos humanos, perseguidos, encarcelados, asesinados. Hoy como ayer los mártires son la gloria y la fuerza de la iglesia. Y hoy son más de los primeros secos. Los medios no lo dicen porque no es noticia, pero muchos cristianos en el mundo hoy son beati porque perseguidos, insultados, carcerados. Ne son tantos en cárcel. Solo para portar una cruz o para confessar Jesucristo. Esta es la gloria de la Chiesa y el nuestro sostegno. Y también la nuestra humillación, que tenemos todo. Todo parece fácil para nosotros. Y si nos falta algo, nos lamentamos, pero pensamos a estos hermanos y hermanos que hoy, el número más grande de los primeros secos, sufren el martirio. ¡Gracias!